Estamos aquí toda la gente del gym minutos antes de navidad, aquí todo listo para recibir la navidad, apúrate, apúrate, póngase, póngase, póngase Estamos aquí con, ahí está el Nemesis Noel que es Aarón, está toda la gente ahí, todo listo preparando, preparando sus cohetes, acomodando los cohetes Y bueno, ya, todo listo para la foto navideña, para la foto navideña que siempre, siempre, siempre se tiene que hacer Todos, porque nosotros somos una familia, carajo, somos una familia, a la cuenta de tres, todos, todos me gritan pal fake, carajo Una, dos, y... Ah, me mataron Y bueno, hola que tal a todos mis causas, estoy aquí en el Zombiescape nuevamente para traerles otro mapa de esta serie que siempre vengo haciendo de mapas de Zombiescape Este es uno de los mapas que me salió mejor de todo, para mí el mejor de todo, la puta madre, ya salió Y vamos con la música, eso Y como les venía contando, este es uno de los mejores mapas que tengo Claro, para mí todos son mejores, pero este sí me salió bastante, bastante bien Se llama The Lost, es un Zombiescape variadísimo Dos escapes, dos tipos de, dos tipos de escapes, no, dos, eh, dos zonas de escape Y mira, ok, voy a, estoy yendo por la, por una de las zonas más rápidas Y esa música sí que motiva a escapar, ¿no? Ahora estoy con el Steam porque, bueno, tengo que grabar con Steam, señores Porque, bueno, original es original, ¿no? Bueno, vamos Estoy aquí con toda la gente del Zombiescape Una vez más, gracias a todos por apoyar, por apoyar el servidor Cambiamos de IP, la IP se la dejo en los comentarios Igual, el server sigue full, 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 full Vamos, vamos por aquí, vamos por aquí Eso, la música, esta música sí que está buena Voy a dejar el nombre de la música en los comentarios Pídanla, nada más, por favor, una sola vez Acá está el dinosaurio No, este mapa sí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho Pero, puta, me estoy bajando de vida Ya estoy con 42 de vida Vamos, ojalá que pueda llegar, ¿no? A ver, no hay nadie por ahí para abrir la puerta Una Vamos, entonces, vamos, ¿no? Vamos, no hay que escapar porque Puta, vienen los zombies y nos cagan a todos Vamos Concha, su madre, 28 de vida Vamos, 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 carajo, que sí se puede No, no, es cuestión de bajar suavecito nomás, espérate Espérate, espérate, ahí está Ah, puta madre, 12 de vida, carajo, vamos Vamos, concha, su madre, para tirarme al agua Nomás, qué huevón Puta, ahí, ¿cuánto? 3 zombies, 4 zombies, vamos Dale, me nomás ya llamaron al escape Vamos a poner por aquí las bombas para que no pasen Puta, porque estos huevones son la cagada Ya conozco a estos zombies de acá Del Ancelo Game, son putas, son la cagada Vámonos, vámonos, vámonos Concha, mientras viene el Mientras viene el escape, vamos a asegurarnos Puta, madre, ahí viene un zombie Acá hay un zombie, concha, su madre Ahora, ¿cómo subo? Porque soy humano activo Puta, saltando así no llego Espérate, 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 voy a asegurarme con mi bombita Puta, ya Puta, acá nomás me tiraré Ya vamos, la de Dios, carajo, vamos Concha, su madre, no, ¿cómo voy a morir ahí? Concha, su madre Puta madre, causas Y bueno, ya saben que aquí, ¿no? No Bueno, aquí se acaba el mapa Y bueno, la cosa es que van ahí Suben el barquito Aarón se escapa solo Y nos vamos a la mierda todos Bueno, muchas gracias a todos Causa por ver este video Saludos a Mata Hermana Soy Jairito Mapper Chao Jairito Mapper Y bueno, Causa Recuerda que tengo Facebook Que tengo el Axe Que me puedes preguntar Y recuerda que te dejo el like del servidor En los comentarios Es Counter Strike 1.6 Zombies Cafe Le mando un saludo a Corporation08 Emanuel Trenco Y a William Alejandro Valenzuela Que son los que comparten mis videos Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Recuerda que en mi Facebook Puedes compartir los enlaces Que yo dejo de mis videos Y así te puedo saludar, ¿no? Chao